despacio hoy día voy a hacer dos reuniones nada más y voy a dejar una pequeña práctica para que ustedes también practiquen, ya tranquilos, ya la próxima clase si hacemos tres reuniones para ir avanzando un poco más esto es sumar los egresos de los hombres, es así y ahora aquí dice sumar los, acá vamos a corregir sumar los ingresos de los que nacieron después de 1980 Oscar ya nos había dado la solución ya nos había dado, ahí está, Daniel también entonces aquí nosotros debemos saber si es que yo les pregunto, ¿cuál es lo difícil de esta función? yo creo que lo difícil de esta función es el criterio ¿no? de dónde sacamos el criterio, cómo llegar a ese criterio eso es cuestión de práctica y comenzar a desarrollar, pensar para resolver ¿verdad? a ver empezamos, igual sumar.si vamos a ver si el de Daniel está correcto vamos a hacerlo a ver lo primero que te pide la función sumar.si para que sumes el rango del criterio en este caso el criterio es nacieron después de 1988 eso significa que el criterio es fecha de nacimiento seleccionas todas las fechas de nacimiento punto y coma dice después de 1980 después significa tú tienes que buscarte el último día de 1980 el último día de 1980 es el 31 del 12 de 1980 o sea mayor al 31 de diciembre de 1980 entre comillas ¿no? ese es el criterio eso es lo que a veces a la mayoría no nos deja avanzar ¿ya? 88 ¿no? ah ya vamos a cambiarlo ahí está muy bien gracias ahí está ¿no? el criterio es el que no nos deja avanzar sí, dígame el 31 es la fecha o sea lo que tú tienes que buscar para poder solucionar esto que dice sumar los ingresos de los que nacieron después de 1980 te dice pues entonces tú tienes que buscar la última fecha del año de 1980 la última fecha es 31 de diciembre de 1980 tienes que trabajar con la fecha completa no se puede colocar mayor a 1980 no no funciona porque es una fecha no es un número entonces debemos colocar que sea mayor al último día del de ese año eso quiere decir después ya pues no eso es pura lógica puro pensamiento lógico todas las fechas que son mayores al 31 de diciembre el símbolo de mayor signo mayor es este pues a ver vamos a acá faltó este el rango un poco terminal y te explico ¿ya? a ver dice ingresos ¿no? acá y ahí está el signo mayor está acá abajo pues vamos a presionar enter ya sale voy a abrir mi teclado para explicarte el signo mayor acá ahí está el teclado ¿ya? acá shift y aquí están los dos el mayor y el menor acá abajo ¿ya? ahí tienes que buscarlo si tienes un teclado normal bien shift y esta tecla que está acá mira mi mouse ese es mayor menor los dos están ahí con shift accedes al de arriba y sin shift accedes al de abajo pues ¿no? bien ahí tenemos jóvenes el la fórmula de los que nacieron después de 1988 a ver vamos a hacer uno más con fecha sumar los ingresos de los que nacieron después o antes de 1988 antes nacieron antes de 1988 ¿cómo sería? ahí está guíense con ese ejemplo por eso digo ¿no? lo difícil creo yo que es la el criterio ese es el que no a veces no lo sacamos y el Excel ahí no nos puede ayudar tampoco eso sale de nosotros es por eso que se pone un poco difícil a veces estas funciones porque el mecanismo ¿no? sea lo que uno le da a la función los argumentos es fácil lo que hay que hacer es este este criterio nos hace pensar un poco a ver ¿cómo sería? sumar los ingresos de los que nacieron antes de 1988 antes ¿cómo sería esta esta fórmula? nadie piensen bien es igualita a la de arriba bueno no igualita pero por ahí estás parecida lo que va a cambiar es el criterio a ver Oscar nos ha dado por acá una fórmula el resto por favor analice lo que Oscar nos ha ayudado por acá miren si está bien y ahorita lo hago y les vuelvo a explicar a Anabel también a ver es la misma es la misma es igualito lo han hecho los dos igual muy bien el resto ¿qué dice? el resto ¿qué dice? bien vamos resolviendo vamos resolviendo a ver vamos a ver si es que tenían razón si lo han hecho bien igual sumar punto sí repito primero tienes que buscar el rango del criterio y tienes que saber qué criterio vamos a trabajar en este caso nacieron antes o sea fecha de nacimiento es el criterio entonces tienes que seleccionar todo el rango de fecha de nacimiento punto y coma luego viene entre comillas el criterio acá tienes que pensar nacieron antes en mil novecientos y ocho entonces antes sería menor al primero de enero de mil novecientos ochenta y ocho entonces está correcto lo que han hecho Anabel y Daniel Oscar seguro también por ahí lo ha hecho o no está Oscar también lo ha hecho exacto ahí está muy bien la fecha hay que colocarlo correctamente ya está punto y coma y el rango donde va a ir a sumar sería ingres y ahí está eso es jóvenes eso es miren bien miren bien espero que ya lo vayan entendiendo cada vez un poco más espero que lo vayan entendiendo cada vez un poco más listo vamos por la función promedio punto sí miren si nos piden sacar el promedio sacar el promedio o de frente promedio vamos a decir así ya promedio de ingresos de los de comas promedio de ingresos de los de comas esto lo hago abreviado o sea de las personas de comas ¿no? ¿qué función debo utilizar ahí? a ver ¿qué función debo utilizar ahí? a ver ayúdenme ¿qué función debo utilizar ahí? si me están pidiendo el promedio de los ingresos de los de las personas de comas ¿qué función debo utilizar joven? debo utilizar la función anoten en sus apuntes función promedio punto sí función promedio punto sí ¿verdad? es igualita sumar sí tiene la misma sintaxis tiene la misma sintaxis solo que se llama promedio promedio punto sí te pide igualito rango del criterio criterio y rango del promedio ya no te pide rango para que sume sino donde voy a sacar promedio así es cristian por acá ya nos está pasando la fórmula miren si es que yo sé usar sumar punto sí fácil sé usar promedio punto sí porque es lo mismo solo que sumar sí suma y promedio sí saca el promedio ¿verdad? bien entonces la fórmula sería de la siguiente manera y vuelvo a repetir lo importante de acá también es que tú sepas qué función debes utilizar para resolver aquí vamos a usar el promedio punto sí y te pide lo mismo ¿verdad? el rango del criterio en este caso sería distrito ¿qué más nos pide? el criterio el criterio es comas no es necesario colocar igual pero si le colocas igual comas funciona normal comas ¿y qué cosa? ¿a quién le vas a sacar el promedio? a los ingresos y ahí está jóvenes ¿verdad? 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 ya está vamos entendiendo o se nos hace más difícil es lo mismo solo que acá va a sacar promedio pues ¿no? enter miren sale promedio casi siempre los promedios salen con decimales ¿ya? casi siempre los promedios salen con decimales a ver seguimos promedio promedio de los egresos de las mujeres promedio de los de los egresos de las mujeres a ver hagan ese y ahí tienen el ejemplo anterior para que se puedan guiar por favor pongan de su parte aunque estén equivocados participen del error podemos también aprender así tal vez pensemos que no no nos estamos equivocados participen de ahí vamos corrigiendo si se dan cuenta mira por ejemplo Anabel bueno Cristian también ahorita me está dando ya de las mujeres es lo mismo que sumar sí si ustedes se dan cuenta también lo hemos hecho en sumar sí ¿verdad? pero en este caso es un promedio ya hay que usar promedio ¿no? entonces si tú sabes la función sumar sí fácil usas promedio también sí muy bien así es ahí están sus compañeros todos desde Cristian Anabel Oscar han hecho correctamente su fórmula de la el promedio de egreso de las mujeres pero igual acá voy a explicar nuevamente profesor ¿por qué usa promedio? porque me están pidiendo sacar promedio ¿no? si me pidieran sumar tendría que usar sumar sí pero si me piden promedio tengo que usar promedio sí pero profesor ¿y por qué no usa promedio nada más? porque hay un criterio y cuando hay criterios hay que usar el promedio punto sí entonces colocamos promedio punto sí ¿qué te pide primero promedio punto sí el rango del criterio en este caso dice egreso de las mujeres entonces ¿dónde sería el criterio? sexo luego punto y coma punto y coma se pide a ver acá está 11 punto y coma luego entre comillas el criterio ¿y cuál es el criterio? mujeres ¿cómo lo tenemos acá en sexo mujeres como F de femenino ¿no? entonces colocamos F sería el criterio punto y coma el rango de los egresos ahí está ahí está igualito como han hecho sus compañeros ahí en el chat está también los ejemplos a ver para confundirlos o para ver si están atentos si me piden la cantidad de personas que ganan que ganan más de mil quinientos más de dos mil vamos a poner más de mil quinientos más de mil quinientos a ver por favor todos ¿qué función debo utilizar ahí? ¿o cuál sería la fórmula? ¿qué función debo utilizar o cuál sería la fórmula? Cristian dice que debo utilizar contar punto sí el resto que dice a ver está bien o Cristian se ha equivocado tal vez o está en lo correcto pero participen a ver Alexia Allison bueno Anabel siempre participa Carla ¿qué función debemos utilizar aquí? eso es lo que también debemos darnos cuenta utilicen el chat para que me pueda ¿ya? Max Anabel la función max solo calcula un extra el valor máximo más no hace esta función y tampoco trabaja con criterios y acá hay un criterio acá hay un criterio que dice que ganan más de 1500 ganan más de 1500 Cristian dice contar sí Anabel me ha dicho la función max pero ya le estoy diciendo que no porque max solo muestra o busca el valor máximo de un rango de números tal vez sea sumar sí tal vez sea promedio sí a ver ¿qué dice? el resto Alison Alexia Carla Christopher Daniel Débora Marixa profesor sumar sí promedio sí no sumar sí es suma y promedio saca promedio una suma otra cosa es un promedio son cálculos diferentes son parecidos pero el resultado es diferente sumar sí me dice Anabel a ver el resto ¿qué dice? sumar sí sumar sí a ver el resto ¿qué dice? a ver ¿quién gana? sumar sí o contar sí ¿qué dice Oscar? Christopher dice contar sí Oscar ¿está por acá o no está Oscar? sumar sí dice Oscar ¿qué dice Oscar? ven jóvenes por eso es que lo hago a propósito para ver si ustedes se dan cuenta o no y uno de los también de lo que debemos saber es darnos cuenta qué función debe utilizar en este caso jóvenes esto depende de lo que nos piden calcular ¿no? o del enunciado ¿no? a ver contar sí dice Olga el resto a ver los demás ¿qué dicen? contar juntos sí también Daniel contar sí Roxana sumar sí bueno ahora sí les digo lo siguiente ¿qué más? a ver a Alison contar sí a ver miren no es difícil de darse cuenta cantidad mira acá nos están pidiendo cantidad de personas ¿da? es como si tú entras a un local a un lugar donde hay cincuenta personas y te y te dicen y tú a ti te dicen cuéntame o dame o dame la cantidad de las personas que ganan más de mil quinientos entonces tú te mientas a contar o vas a sumar vas a contar o sumas a ver ¿qué haces ahí? que a ti te dicen cuéntame o dame la cantidad de personas que ganan más de mil quinientos ¿vas a sumar o vas a contar? sumar a ver ¿qué dice la red social? nosotros nos piden en un en un salón nos dice cuéntame todas las personas que ganan más de mil quinientos ¿van a sumar o van a contar? contar profesor van a contar ¿verdad? es diferente que te digan súmame los sueldos de todas estas personas que ganan más de mil quinientos ahí vas a sumar ¿ya? entonces el término cantidad es de contar tienes que contar la cantidad es contar total es sumar o en todo caso que te digan suma ¿no? ya es más fácil de entender entonces aquí debemos utilizar contar nos están pidiendo cuántas personas ganan más de mil quinientos entonces hay que contar debes utilizar contar.si y contar.si solo te pide rango y criterio nada más dos cositas te pide ¿a dónde va a ir a contar? a ver va a ir a contar en los ingresos ahí va a ir a contar punto y coma y el criterio sería mayor que es más mil quinientos por eso que a veces se nos hace difícil estas funciones ¿ya? entonces les vuelvo a repetir y ya eso entiéndelo y aprendenlo cantidad es contar total es sumar ¿ya? es como si nos piden lo siguiente a ver ahora sí vamos a hacer acá hay siete personas que ganan más de mil quinientos esa es cantidad es un conteo a ver si me piden acá total total de ingresos de los que tienen más de treinta años ¿ahí qué debemos usar? ¿contar o sumar? sumar ahí debemos usar sumar ¿no? porque ya es diferente total es sinónimo de sumar hay que sumar entonces aquí ya sería sumar punto sí y en este caso sumar punto sí primero te pide el rango de criterio que sería la edad ¿no? porque te están diciendo más de treinta años que tienen más de treinta años de edad el criterio sería mayor a treinta y el rango donde voy a ir a sumar serían los ingresos así sería jóvenes la fórmula ¿no? entonces hay que darse cuenta cuando yo uso contar sí y cuando yo uso sumar sí y cuando utilizo un promedio sí ¿no? porque bueno en el caso del promedio es más claro porque siempre nos van a decir saca el promedio ¿no? entonces se supone que tienes que usar promedio punto sí a ver ¿qué función utilizarías si a mí me piden sacar el promedio de los egresos ¿qué función debo utilizar? ¿qué función nos piden sacar el promedio promedio falta la I de los egresos ¿qué función debo utilizar? Oscar dice promedio Christopher dice promedio ¿no? por acá ya me están dando la fórmula creo a ver Christian ya me dio la fórmula ¿no? me está seguro que es promedio ¿el resto qué dice? a ver promedio o promedio sí tendríamos que usar aquí promedio o promedio punto sí Rosita dice promedio ¿por qué promedio? ¿por qué no promedio punto sí? porque no tiene criterio dice Christian muy bien eso es pues ya eso es eso es jóvenes felizmente casi se han dado cuenta todos cuando no hay criterio cuando no hay criterio cuando no hay una condición solamente nos han pedido sacar el promedio entonces para eso está la función promedio ¿no? que ya la hemos visto y promedio lo único que te pide es el rango donde voy a sacar el promedio que son los egresos nada más ahí está ahí queda eso también tienes que darte cuenta pero ¿qué pasa si me piden promedio promedio de egresos de los técnicos ahí qué función debo utilizar ahí debo utilizar promedio punto sí ¿por qué? porque hay un criterio ya nos piden sacar el promedio de egresos pero ya no de todos sino de los técnicos nada más entonces se debe utilizar una función que te ayude a trabajar con criterio o condición y sería de la siguiente manera ahora hay que ya te dices cuenta qué función vas a usar ahora tienes que saber cómo se utiliza ¿no? se utiliza de la siguiente manera se escribe igual promedio punto sí y promedio punto sí primero te pide acá abajo te indica ni siquiera para memorizar tanto acá abajo la función siempre indica dice primero tienes que darme el rango te dice ya rango de quién del criterio técnico ese estudio es acá punto y coma el criterio que sería TEP ¿no? porque en tu cuadro está como TEP enunciado puede decir técnico pero nosotros sabemos que en nuestro cuadro no es técnico es TEP ¿no? que significa técnico punto y coma y el rango donde voy a sacar el promedio que serían los EGRES así es jóvenes ¿no? así es hay que saber identificar qué función debo utilizar depende de lo que nos piden contar sumar o en todo caso sacar promedio así es G2G11T y listo muy bien bien jóvenes voy a para poderles colocar su nota como ayuda les voy a enviar nuevamente este archivo ¿ya? ahorita les voy a enviar tienen más o menos unos 20 minutos los voy a dejar hoy día vamos a terminar temprano para que hagan ustedes solos lo que ahorita les voy a colocar acá voy a colocar algunas algunos cálculos donde tú tienes que darte cuenta si vas a usar suma si vas a usar promedio si vas a usar contar si vas a usar contar.si sumar.si o promedio.si todos ellos dice ya a la pregunta que me hace sumar los ingresos de los que nacieron después de 1968 acá el criterio tú tienes que buscarte la fecha la última fecha de ese año porque te está diciendo después ¿no? o sea pasando 1988 entonces el criterio sería mayor ¿cuál es la última fecha de 1968? la última fecha del 88 y de todos los años es el 31 de diciembre ¿no? entonces colocaríamos mayor al 31 de diciembre de 1980 todas las fechas que sean mayores a ella ya después de 1988 eso lo hemos hecho acá pues ¿no? mira después acá está el criterio que ha sido después del 31 de diciembre de 1988 ya está eso es ¿no? depende de lo que nos piden ese es el criterio y cuando nos han pedido antes de 1988 tienes que buscarte una fecha la primera fecha de ese año para colocarle menor menor a la primera fecha de ese año significa que es antes de ese año por eso que acá colocamos antes del primero de enero de 1968 hay otras formas de conteo ¿no? por ejemplo mire si a nosotros nos piden esto de acá a ver acá cantidad de personas mire cantidad de personas que que es un hombre que es un hombre inicia por la letra m ahí por ejemplo debemos usar otros tipos de criterios ¿no? ahí se utilizan unos operadores te voy a hacer el ejemplo pero ya te explico la próxima clase este punto ¿no? solamente te voy a hacer el ejemplo para que tú veas que hay otros criterios por ejemplo para sacar esto te coloca es contar ¿no? es contar punto sí porque te están pidiendo la cantidad de personas hay que contar colocamos contar punto sí el rango del criterio son las personas ¿no? sus nombres de las personas punto y coma el criterio ¿cómo saber yo? o ¿cómo decirle al Excel que me cuente a las personas que su nombre empieza por la letra m? entonces se utiliza unos operadores de búsqueda o de conteo el criterio sería así m que sería la primera letra inicia por la letra m asterisco representa después de la m cualquier texto y cierras conmigo m ¿qué le dices tú? que la primera sea m y después el asterisco después sea cualquier texto ese es el criterio para contar a todos los que su nombre empieza por la letra m y te estoy explicando pero eso ya lo vamos a reforzar la próxima clase y de pasada ya vamos entrando a funciones de fecha m que sea la primera y el asterisco significa después de la primera que es m cualquier texto que la primera sea m entonces ¿cuántas personas su nombre empieza con m o inicia con la letra m cuatro vamos a ver si es verdad Miriam uno Miguel dos María tres Magali cuatro cuatro personas su nombre empieza por m ¿ven? ahí está y así hay otros tipos de criterios también que podemos usar para hacer diferentes conteos para hacer sumas o promedios también ¿bien? bien bueno entonces por favor repasen los videos hoy día nos vamos a quedar ahí ahorita les mando el archivo este archivo les voy a enviar con más enunciados para que puedas tú calcular ¿no? para que tú para poder ver yo si es que tú ya sabes identificar qué función debes usar no voy a colocar estos estos no esto es un ejemplito nada más ya la próxima clase les voy a explicar un poco más más de unos ejemplitos voy a colocar así como hemos hecho acá arriba diferentes para que tú puedas ver qué función debes utilizar y qué criterio ¿no? entonces por hoy día la clase la vamos a terminar ahí ya les envío ahorita el archivo para que se puedan practicar ya mañana me lo envían ya para que los que pueden hoy día lo hacen normal me lo van enviando pero los que no con tranquilidad me lo envían mañana la cosa es que lo que quiero es que le pongan un empeño ganas de querer aprender miren los videos los que todavía no entienden muy bien el Excel miren los videos miren cómo vamos resolviendo y de esa manera pues van a ir aprendiendo poco a poco ¿ya? buenas noches con todos nos estamos viendo ya les envío el archivo gracias profesor buenas noches buenas noches con todos descansen ya les envío el archivo profeo 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 chau